bueno amigos este vídeo pues un poco más retro por decirlo así en este caso esta taripón bueno esta pong como pueden apreciar bueno el caso es que este modelo no encendía no hace ningún consumo de corriente es bastante sencillo el circuito si notan switch para activarlo encendido el botón de inicio el start y pues abajo tiene los selectores estos no eran de cartucho estos ya tienen su juego integrado por decirlo así su mejor integrada bueno aquí en este circuito por el hecho de revisando de que no encendía note que tiene un capacitor de este tipo como pueden ver bastante antiguo parece encapsulado de metal bueno este capacitor estaba dañado marcaba una capacitancia de 630 a 640 microfaradios si recuerdan en otro vídeo mencioné que hay una tolerancia del 20% en este tipo de capacitores entonces haciendo cálculo pues ya supera esa tolerancia tendría que dar cuando mucho 564 microfaradios cuando mucho y ya pasando de ahí pues ya se puede decir que no es apto o estando cerca de esa de ese valor bueno reemplazándolo le puse uno del mismo valor 470 nada más que este es a 16 volts este como pueden ver pues ya tiene un poquito de uso este lo obtuve de una xbox 360 casualmente utiliza el mismo valor muy muy cercano y bueno ahí les va nada más voy a conectar la fuente y ahorita continúo bueno aquí ya conectó los caimanes aquí tengo una fuente variable para este tipo de este tipo de pong tenía su bocina integrada o sea no se escuchaba en la televisión tenía su bocina integrada donde reproduce el sonido bueno este modelo sí es el consumo que que hace 0.09 amperes y pues aquí de nuevo funcionando esta se alimentaba de baterías bueno de pilas que son de las circulares no recuerdo el número ahorita tipo c o tipo d una de esas dos son seis volts lo que requiere son cuatro en serie y pues bueno espero que les sirva alguien que todavía maneje o repare ese tipo de equipos o simplemente que tenga uno y que no funcione lo primero que pueden checar es ese ese capacitor que está instalado en esa zona ahí de hecho está la simbología aquí yo me di cuenta de que estaba dañado porque aparte de que la medida la medición no era correcta aquí se ve quemado ahí se ve un poco pues flameado quemado como le quieran decir y pues ahí lo tienen este cabe señalar en este tipo de consola retro aunque se vean muy sencillas deben de entender como lo hemos dicho en muchos vídeos los filtros los capacitores con el tiempo se acaba el tiempo de vida es que es lo que deben de entender muchas personas se enojan nosotros hacemos un presupuesto pues tampoco crean que nos regalan las piezas cuántos hay aquí de diferentes consolas exactamente quieren ver morir su consola déjenla morir pero una de las cosas no van a cambiar las piezas se deterioran y se tienen que cambiar y si hay veces dicen no es que sale más caro que ni lo de la consola que me costó aquel tiempo pues sí discúlpeme pero las cosas también van subiendo su valor y su precio no hay consolas muy viejas que va por ser viejo vale menos a veces vale mucho más hay juegos de nintendo carísimos que pueden valer muchísimo más que una consola completa no puedo decirte un juego de sega el que tuvimos bueno eso es un ejemplo lo que quiero darles a entender en este ejemplo que mi hijo reparó esta consola es que estos pequeños detalles que pueden salvar estas consolas no las dejen morir y tirar a la basura se pueden reparar esta la intentó él le dije mira tengo este problema no me mandaba nada de señal absolutamente nada ni consumo o sea como si estuviera muerta muestra les conté te das cuenta si aquí tiene que hacer un consumo aunque sea mínimo como éste así lo que está mostrando a él él está funcionando tiene un consumo es que quiere decir que si le llega la corriente se activa el switch bueno este sí ahora sí que aquí lo que refleja de que la consola está funcionando su operativa es que haga un consumo en miliamperes está consumiendo 90 miliamperes entonces ahí está eso es lo que tratamos de explicar en esto entonces al momento de que él se da cuenta me la energiza de esta manera muestra aquí donde va la toma de las baterías que tipo son tipos de tipo de tipo de tipo de tipo de bueno este tipo de consola si tú conservas todavía alguna x etcétera pues trata de revisar porque no la tienes en la usura puede todavía sobrevivir y es muy bonita tener este tipo de consola no crees si este yo tengo varias pones y la verdad pues ya van puede tener que empezar también a hacer lo mismo a buscarle cambiar filtros si o sea una revisión en general pero principalmente los capacitores son los primeros en morir por lo general entonces ahí es donde debes revisar primero en un circuito bueno eso será todo